Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto EMUI 9.1.0, compatible con Android 9, Huawei Kirin 980 CPU, Octa-Core, 2X Cortex a 76 2.6 GHz más 2X Cortex a 76 1.92 GHz más 4X Cortex a 55 1.8 GHz. Tamaño de pantalla, 6.47 pulgadas, FHD más 2340 x 1080 píxeles, 398 pi capacidad de la batería, 4100 mAh, valor mínimo, 4200 mAh, valor típico, 8 GB RAM más 256 GB ROM. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.